Hola. Bienvenidos a la tercera parte de Historia de los FPS. No tuve mucho tiempo para hacer esta parte, por eso tardé tanto. Voy a agregar Duke Nukem 3D a pedido de un Ederick y Blues, que me lo pidió Mayem 019 de AT. Voy a empezar con Duke Nukem 3D, desarrollado y distribuido por 3D Realms en 1996. Es la continuación de dos videojuegos de plataformas anteriores, Duke Nukem y Duke Nukem 2. Posee una expansión llamada Duke Nukem 3D, Atomic Edition. La tercera parte del juego supuso un gran cambio respecto a sus predecesores, incluyéndose la tercera dimensión, aunque ficticia. Los mapas seguían siendo bidimensionales, y el resto de elementos del juego a través de sprites, y no con polígonos. Sin embargo, el motor gráfico, denominado Wii, permitía hacer cosas bastante más complejas, que las que podían hacerse con motores anteriores, como el utilizado en Doom. Debido a este falso 3D, Duke Nukem 3D se considera como 2, 5, D, 2 dimensiones y media. No sería hasta la salida de Quake en la que los videojuegos de disparos en primera persona, comenzarían a utilizar motores totalmente tridimensionales. Duke Nukem 3D fue duramente criticado por su marcada actitud machista. En el videojuego, pueden verse por distintos niveles prostitutas o strippers, las cuales destapan sus pechos si el jugador les ofrece dinero. Asimismo, la violencia demostrada por el videojuego, así como las frases que de vez en cuando dice el personaje, también fueron motivo de controversia. Con todo esto, el juego incluye la posibilidad de activar una especie de control paterno, que eliminaba del juego todo el contenido que pudiera resultar ofensivo o perjudicial para los menores de edad. Código fuente. El código fuente de Duke Nukem 3D fue liberado bajo la licencia GPL el 1 de abril de 2003, aunque los derechos sobre el videojuego permanecieron bajo la propiedad de 3D Reals, luego adquiridos por Gearbox. El juego fue rápidamente portado por aficionados a sistemas operativos modernos como Microsoft Windows, Nu Barra Linux y Mac OS X, e incluso a sistemas operativos para teléfonos móviles como CineOS. Esto le dio al videojuego una segunda juventud, haciéndolo de nuevo muy popular en Internet. Asimismo, se crearon programas para iniciar partidas entre varios jugadores para estas versiones. Con el paso del tiempo, Duke Nukem 3D se ha convertido en un verdadero fenómeno mediático. A través de Internet es posible encontrar numerosos mods del juego, con nuevas armas, objetos, enemigos o niveles. Con el motor de Duke Nukem 3D, los fanáticos han realizado una gran cantidad de nuevas versiones, ya sea inspirados en películas o directamente por la imaginación. Tras la liberación del código fuente en 2003, se creó el High Resolution Pack, en el que se incluían texturas de alta resolución y tanto los enemigos como los sprits de las manos y armas pasaron a ser en tres dimensiones, aunque aumentando considerablemente los requisitos mínimos de ordenador para poder jugar. Las últimas versiones del High Resolution Pack incluyen un sistema de luces dinámicas, denominado Polymer, que aumenta la calidad gráfica enormemente, pero requiere un gran procesador y tarjeta gráfica para hacerlo funcionar correctamente. Multijugador. Duke Nukem 3D dispone de un modo multijugador a través del cual pueden jugar hasta ocho jugadores. Este modo se puede configurar para que durante el juego también haya enemigos controlados por la máquina o se juegue en modo cooperativo contra los enemigos. Blood es un juego para PC desarrollado por Monolith Productions y distribuido por GT Interactive. Lanzado el 31 de mayo de 1997, utilizó el primer motor de construcción de Ken Silverman a la característica Boxers. Blood le da al jugador la oportunidad de luchar contra una gran variedad de enemigos, utilizando todos los medios disponibles y una enorme cantidad de armas convencionales y mágicas. El jugador debe cobrar venganza contra la deidad a la cual sirvió, el archidemonio Chernobog, su antiguo maestro, avanzado por los niveles de cada capítulo hasta llegar al último donde se encontrará con él para destruirlo. En Blood, se pueden jugar cada uno de los capítulos por separado, aunque en el menú de selección de episodio, al igual que en Duke Nukem y Shadow Warrior, otras producciones que usan el motor Wii, están ordenados de manera que la historia siga un sentido lógico. El jugador debe activar interruptores, resolver acertijos o encontrar llaves para pasar al siguiente nivel, muchas de ellas caerán de enemigos e incluso de las pobres víctimas civiles repartidas por los escenarios. Es un juego relativamente rápido, se deben sortear unas series de obstáculos y derrotar hordas de enemigos que aparecen, muchos de los cuales tienen basado su diseño en criaturas descritas en novelas de los autores del círculo de Lovecraft. También se hacen guiños a películas como El Resplandor, Pesadilla en Elm Street, El Fugitivo o Viernes 13 desde un punto de vista humorístico, acompañado de los geniales comentarios de Khaled, el protagonista del juego. La característica principal de Blood es la abundante violencia gráfica. Los enemigos pueden ser volados en pedazos, la sangre siempre sale en demasía, incluso se pueden patear los cráneos de los enemigos ya muertos o destrozar los restos de cadáveres desperdigados por todos los mapas del juego. Los enemigos gritan desesperadamente frente a algunas circunstancias, como cuando arden en llamas o cuando Khaled les dispara o ataca con la horca. Los mismos niveles también están diseñados con varios elementos del gore, con cadáveres mutilados, otros colgando desde los techos o clavados a las paredes. Todos estos elementos hacen que existan versiones censuradas de Blood. Blood 2, de hecho Zen, desarrollado por Monolith Productions y distribuido por GT Interactive, que más tarde fue comprado por Infogrames. Blood 3, lanzado el 31 de octubre de 1998, este presenta el nuevo motor completamente en 3D de Monolith, Litech, que se usó anteriormente en Shogo, Mobile Armor Division. Una expansión oficial fue lanzada en agosto de 1999 bajo el título de Blood 2, de hechos Zen, de Nigmare Levels. A diferencia de la primera entrega, Blood, el cual fue ambientado en 1928, Blood II tiene lugar en el año 2028. Así, además de armas convencionales y piezas mágicas, también se incorpora la tecnología de ciencia ficción. Así como su precursor, el juego es significativo con los excesivos gráficos de violencia y un estilo ordinario de humor. Bueno ahí cumplí con esos juegos. Ahora continúo con Deus Ex. Deus Ex es un videojuego para computadora, de rol y acción desarrollado por Ion Storm y publicado por Eidos Interactive en el año 2000. La historia se desarrolla en un futuro distópico durante los años 2050, con elementos e historias de Cyberpunk. La mecánica del juego combina elementos de acción en primera persona con un desarrollo de personaje reminiscente de los videojuegos de rol. Una característica descoyante de Deus Ex es el hecho de que favorece el uso de estrategias furtivas. A diferencia de otros videojuegos catalogados como FPS, son escasas las ocasiones en las que el asalto frontal es una opción táctica, obligando al jugador a ocultarse y planear sus movimientos con cuidado. La audiencia a la que va dirigido es M. Formature 17 en inglés, según el ESR, dado el nivel de violencia gráfica y la predominancia de temas adultos. De entre estos destaca la pugna inescrupulosa por el poder político, que viene a ser uno de los más ingeniosos aspectos del videojuego, dado que se lo ilvana con diversas teorías de conspiración populares. El nombre del juego se deriva de una frase del latín, Deus Ex Machina. En el teatro grecorromano, era común que los actores que representaban a los dioses descendieran sobre el escenario valiéndose de un juego de poleas, literalmente, un dios desde una máquina, para proveer soluciones a conflictos de otro modo irresolubles. Hoy en día la frase se ha generalizado para abarcar a cualquier elemento introducido antojadizamente con el único propósito para aliviar la tensión dramática. Warren Spector, diseñador del juego, ha apoyado esta versión en sus declaraciones públicas. Existen otras interpretaciones. Se ha afirmado que en vista de las referencias bíblicas presentes en el juego, Deus Ex podría interpretarse como Deo Ex, que significa de Dios. Ha sido observado que la serie de videojuegos Deus Ex contiene un cierto número de referencias tomadas de la Biblia judeo-cristiana. Los nombres de J.C. y Paul, para empezar, podrían proceder de dos figuras principales del Nuevo Testamento. En el segundo caso, esta sospecha parece ser corroborada por la Academia Tarsus, punto de partida de la secuela. El uso del nombre Aquino como punto central de las redes mundiales de datos es otra referencia procedente de la cristiandad. Aunque la versión original de Deus Ex carecía de un modo multijugador, este fue agregado en el parche designación B1112FM, satisfaciendo así a los muchos jugadores que la solicitaban con frecuencia. Bueno esto es todo por ahora. Como me dio FIAC a buscar un video gracioso me quedé sin remate, ajajaj. Bueno bueno para que te busco uno la puta madre. Ahí lo tenés y déjame de joder. Bueno mierda no te conformas con nada. Dame las gracias que apareciste en el video gato pulgoso. Ejem. Disculpen por lo de recién. Me voy. Nos vemos en el siguiente video de historia de los FPS4. Cuando me de ganas subirlo y si es que copyright no me lo borra.